BMX en Ciclismo 21 y la fecha final del campeonato argentino fue en la hermosa provincia de Mendoza fue décima jornada imágenes de los muchachos de BMX Live que como en los últimos años han estado trabajando para la federación con la idea de difundir el desarrollo de cada certamen, de cada fecha categoría Crucero Masters con tumbos y caídas llegada solitaria al cierre para Claudio Rojas de La Pampa el segundo iba a ser Gustavo Rojas también del Club General Belgrano pasa atrás Santibáñez y Pagano que terminaron por el piso ya están los cruceros en acción y la distancia la lleva Carlos Iván Lobos de La Rioja casi lograba victoria delante de Pablo Fuentes y Matías Savoy ambos tanto Rojas como Lobos fueron los campeones de sus categorías de este año 2015 dice que acaba de culminar ya estamos con los novicios de hasta 6 la categoría de los más chicos y adelante iba a terminar Mariano Urbán delante de Noa Holm uno de Córdoba el otro de Chile el tercero Facundo Zavala de Córdoba justamente fue el tercero Zavala de Córdoba el campeón de la categoría estos son novicios de hasta 7 bueno duelo en la punta entre Lucas Molina y Fernando Santos con cambio de puestos y victoria para el San Juanino Santos que con ese triunfo también coronó el año con título estos son los novicios de hasta 8 años novicios de 8 larguísima diferencia para Bautista Montiveros más atrás parecían Tiritera Velarde Sagrado la victoria fue para Montiveros el campeón de la categoría novicios de hasta 8 años los 3 mejores de cada temporada de novicios pasarán al año próximo a competir entre los expertos Poquitos 5 finalistas en novicios de 9 años gran paridad para este cierre 3 en la recta muy cerca y Joaquín Zaval el chico de San Juan se quedaba la victoria delante de Franchelo y Alegre Zaval un nuevo ganador que coronó su 2015 con título argentino categoría de novicios de 10 años y ya estamos en la última recta para ver el festejo de Ignacio Letar detrás de él aparecía el Autónomercado uno de Mendoza el otro de La Rioja el tercero Tiago Peña de Córdoba y el Autónomercado el Riojano que finalizaba en esa posición de escolta fue campeón de la categoría novicio de 11 cuando se venía el atardecer en Mendoza empezaba a bajar el sol en esta pista en la capital de la provincia de Nuevo de la región de Cuyo Agustín de Estefano de Mendoza era el ganador de la carrera delante de Nehuentoranzo y de Joaquín de la Reta dos cordobeses segundo y tercero Nehuentoranzo fue el campeón por supuesto todos estos resultados los pueden repasar tanto en otra página de internet en la página de internet de la Federación Argentina de BMX y por supuesto en la revista Ciclipo 21 que tiene la tapa al pampeano Mauricio Müller habían pasado los novicios de 12 con la victoria de Lorenzo Cabral para la Pampa Cabral que también terminó como campeón de la categoría de novicios de 13 años de 12 años perdón y aquí veremos el año que viene entre los expertos estamos con los novicios de 13 y Bruno de Giovanni de Córdoba con buena diferencia para festejar victoria delante de Basic Cáuscas Ezequiel de Loma de Zamora y de Santiago Altamirano de Córdoba Santiago Altamirano fue finalmente el campeón de la categoría de novicios de 13 y aquí estamos en la de 14 con el puntero Tiago González de Santiago del Estero más atrás luchan segunda y tercera colocación Villaruel y Rodríguez el cuarto fue Monti el quinto Paisa el campeón fue quien terminara tercero Nahuel Rodríguez de Córdoba los novicios de 15 años otro puntero que se despacha y llega con la carrera definida la última recta es Joaquín López de Córdoba más atrás Machuca Frías y Baisic Cáuscas Nahuel en este caso el campeón del año fue justamente Joaquín López el ganador de la de novicios 15 ganador y campeón estamos viendo los del 16 solamente tres estaban Pablo Rivero Juan Alfaro y Javier Pagano Alfaro iba a ser el ganador aunque Pablo Rivero fue quien se consagró campeón estos son los novicios del 17 y más años para el repaso de las finales de estos novicios del argentino de BMX muy parejo van Cavalli y Matías Paisa se suma a la disputa Gustavo Pineda sin embargo la victoria fue sobre la raya por media bici para Matías Paisa el Córdobés campeón también de la categoría en el 2015 pasado abandonamos el ritmo caótico de las finales para disfrutar de las mangas de la máxima categoría la elite carrera 1 manga 1 adelante de todos iba el Chalo Gonzalo Molina más atrás segunda colocación para Matías Montenero de La Rioja Gelucini Pizarro había que empezar a sumar puntos para clasificar de la mejor forma a la final no hubo semi baja fue la cantidad de inscritos en el elite en esta fecha del cierre en Mendoza un toque en la primera manga de la segunda carrera y adelante el Colorado Federico Villegas en su pista la de Mendoza Ramiro Marino el comandante Costigliolo Contini Gerbaudo fue el orden de llegada para esa primera manga de la carrera 2 estamos con la segunda manga volvemos a la carrera 1 otra vez el Chalo detrás Montenegro y Fernando Pizarro que viene intentando remontar y ubicarse lo más adelante posible detrás de Pizarro Gelucini y más lejos la leyenda Fabricio Maturano victoria para el Chalo Molina Montenegro Pizarro ya se iban depurando los grandes candidatos para la final otra muy buena largada del Colorado Villegas Federico Villegas detrás de él aparecía Marino quizá en la tercera colocación Gerbaudo y Gastón Contini el de Entre Ríos nuevamente el triunfo para Villegas última de las mangas para la carrera 1 los 4 mejores de esta carrera se divide en 3 mangas y van a pasar a la final adelante de todos el Chalo Molina Montenegro Gelucini Pizarro más atrás Carrero y Maturano prácticamente calcado los recorridos para el Chalo que se quedó con las 3 carreras con las 3 mangas Montenegro fue siempre la escolta en este cierre Gelucini y Fernando Pizarro fue el orden carrera 2 manga 3 y nuevamente el Polo Villegas decidido a sumar la mayor cantidad de puntos posibles detrás de él siempre Gonzalo Marino Gerbaudo aparecía Córdoba el Santiago que se metía en la cuarta colocación y nuevamente Villegas tomaba triunfo en su final de los juniors estamos viendo en acción a una de las grandes figuras del año 2015 esperemos repita ¿por qué no? en los Juegos Olímpicos 2016 hablamos de Ezequiel Nicolás el negro Lima Torres ese piloto que corre con el traje negro y verde florescente de punta a punta su victoria en la final de los juniors delante de el tanque Facundo Rosas el tercero fue el salteño Michel Suárez el cuarto Franco del Santo quinto Joaquín Ríos de La Rioja en la final de los juniors de la décima del argentino de BMX sin final de Damas Elite fue para Florencia Soriano que recorró a la actividad estamos con la final de los varones Elite muy buena partida para Gonzalo Chalo Molina detrás de él persigue Fede Villegas más atrás Ramiro Marino siempre en dupla ellos dos última recta a ver si alcanza el colo Villegas no va a poder fue por mínima la diferencia y la victoria para Gonzalo Nahuel el Chalo Molina que se quedó con la última fecha en el repaso los campeones el negro Lima en juniors Gabi Díaz entre las damas Elite y el Chalo Molina entre los Elite Ranking 2015 16 Ciclismo 21 Kovac Lutero se mantiene Cristian Clavero 7.130 puntos el segundo sigue siendo Tolosa y el tercero aparece Laureano Rosa después de ganar una vez más la vuelta a San Juan todas las posiciones ciclismo21.com.ar